Leonardo Silva Revisorio 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 Que levante la mano, ¿quiénes de ustedes siempre supieron cuál iba a ser su vocación? Bueno, gracias. Bueno, yo estoy dentro del grupo de los que no levanto la mano. La verdad que siempre envidia a mis amigos cuando éramos chicos y hablábamos de qué íbamos a hacer de grandes y uno decía, bueno, yo voy a ser jugador de fútbol, otro decía, voy a ser doctor, porque yo no tenía ni idea de lo que iba a ser. Así que, como crecí sin una vocación definida, en la adolescencia empecé a trabajar de diferentes cosas. Eso sí, me anoté en la carrera de contador, pero porque es la típica carrera que estudiamos los que no tenemos una vocación y en ese momento escuchamos a los grandes que nos dicen, bueno, estudia algo que te dé una buena salida laboral. Cuando terminé la carrera, seguía sin tener vocación. Así que la esperanza de disfrutar de mi trabajo llegaría el día que sea jefe o dueño de una empresa. Yo pensaba eso. Bueno, hace unos años llegó ese gran día. Me hice cargo de la empresa familiar. El tema es que la empresa se dedicaba a la fabricación de ropa para chicos y la verdad que a mí jamás me interesó la ropa para chicos. Es más, yo era el típico chico que en mi cumpleaños y me regalaban ropa en vez de un juguete me quería matar. Además, esto lo hacían mis viejos desde que yo nací y me acordaba de esos domingos a la tarde cuando me tenía que sacar la foto de los diseños que ellos hacían para mostrarle a sus clientes. No era tan grave esto. El tema era cuando me tenía que sacar la foto con las polleras de nena que esa foto no la traje y la tengo bien guardada. El tema es que ser dueño de una empresa no me hizo ni disfrutar de mi trabajo ni encontrar una vocación. En ese momento, mi hijo mayor ya tenía dos años y yo me sentía con una gran responsabilidad sobre él. Por un lado quería darle una buena calidad de vida, pero por otro lado quería mostrarle que ir a trabajar no era únicamente una obligación para ir a traer plata a casa, que uno podía pasarla bien en el trabajo, disfrutar. Así que yo quería dejarle ese legado a él y me prometí que tenía que disfrutar de mi trabajo, que tenía que encontrar el sentido de por qué me levantaba todos los días a ir a trabajar. Pero la verdad que no sabía cómo hacer. Así que me puse a pensar en qué cosas me gustaban. Y bueno, a mí me gusta la innovación, la tecnología. Dije, ok, dejo lo que estoy haciendo y me dedico a buscar algún trabajo de lo que me guste. Y después dije, no, pará, si a mí esto me gustó siempre y cuando era chico también me gustaba y cuando me tenía que vestir lo hacía de esa manera. Si yo tenía que elegir zapatillas, elegía las Reebok Pump. ¿Se acuerdan de estas zapatillas que se inflaban con aire? Yo era fanático de estas zapatillas. Si tenía que elegir un reloj, un reloj jueguito. Más grande, un reloj calculadora. Y hoy no salgo de casa sin relojes inteligentes. Siempre así. Entonces me dije, ok, ¿por qué no hago eso? ¿Por qué no agarro lo que ya tiene mi empresa y le sumo esas cosas que me gustan? Quizás puedo encontrar eso que me estaba faltando. Después de un tiempo pasamos de hacer ropa convencional como esta a generar una nueva categoría en ropa para chicos que nosotros la llamamos ropa interactiva. Son prendas que los chicos lo relacionan con un juguete y a través de la ropa pueden entretenerse, jugar, divertirse e incluso aprender. Lo hacemos con diferentes técnicas como prendas que brillan en la oscuridad, otras estampas en 3D, algunas se pueden dibujar, otras cambian de color con el sol. Hoy pienso que lo importante no es tanto tener una vocación desde el inicio o encontrar ese momento exacto y preciso para hacer eso que nos apasiona. No, yo creo que es todo lo contrario. Creo que es poder moldear lo que ya tenemos y agregarle esas cosas que nos gustan, aunque sean poquitas, aunque eso no lo cambie todo. Creo que lo importante es poder ponerle nuestra propia esencia a las cosas que hacemos. Lo que hoy hago, mi hijo lo usa, a él le gusta y a eso a mí me da orgullo. Y creo que con esto pude encontrar lo más parecido a la vocación para los que no tenemos este don. Lo que más disfruto todos los días es que yo tengo la suerte de llevar todos los días a mi hijo al jardín. Y cuando llegamos a la puerta, yo lo saludo con un beso, le hago una sonrisa y le digo, Mati, andá, entrá y divertite con tus amigos. Y él con una sonrisa me mira y me dice, papi, vos andá y divertite con tus amigos en el trabajo. Gracias. 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 Gracias.